Entregar una mejor atención a los pacientes a través de nuevas implementaciones y mejoras para su recuperación es uno de los objetivos principales que tiene el programa Hospital Amigo. Sumado a este compromiso, el recinto hospitalario de Calama recibió sillas y pizarras de información para entregar una mejor atención y comodidad de las diferentes áreas de hospitalización. El Hospital Amigo básicamente es un proyecto transversal de todo el ministerio en que mejoran las condiciones de estadía de los pacientes. Se les dan horario de acompañamiento, estructura amigable para que estén acompañados también su familia. Lamentablemente la estructura de los hospitales como se han construido hace 50 años en su promedio no da la posibilidad de hacerlo de forma efectiva, cosa que se va a remediar en el nuevo proyecto hospital. Tiene estructura bastante más acorde a estos requerimientos y en tanto estos aportes ayudan a que el confort y la estadía de los acompañantes también sea más digna. Implementos que superan el millón 600 mil pesos para un programa que se espera durante 2017 seguir entregando mejoras significativas en la atención de pacientes en Calama y todos sus centros de familia en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!